Muy buenas a todos mis feligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando de la tremenda traición de Power a Denji. Y es que sí, hasta las diosas son capaces de cometer semejante atrocidad contra una de las personas más importantes para ellas. De uno de sus mejores fieles, porque Denji es casi como un ser divino también junto a Power. Son casi que uña y mugre. Entonces el que le haya hecho severa traición a su mejor amigo, eso no es de perdón para nada. Y todavía me pregunto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Power? Si solo hubieses hablado, si solo hubieras dicho algo, hubieras utilizado un poco la cabeza, todo el sufrimiento que nos hizo tragar la pelirroja psicópata, no habría sido necesario. Ni siquiera, mejor dicho, ni siquiera hubiéramos vivido nada con ella. Hace tiempo estaríamos por allá en las Malvinas o haciendo alguna otra cosa. Separados, muy lejos, escondidos en el último roto del mundo donde no nos pueda encontrar. O sea, si solo hubieras abierto la boca, hubieras dicho algo, no nos hubiéramos tenido que tragar semejante porquería de medio final que tuvo la primera parte. No sé si se deba a que Power sea medio estúpida, que hay partes que demuestra que sí es tonta y hay partes que demuestra que no lo es. O era porque estaba siendo manipulada o amenazada o tenía mucho miedo, no sé. Alguna de esas es, pero no es posible ni razonable el que hubiera tenido la información para poder salvarse ella y salvar a sus dos amigos que, bueno, para ese momento no eran sus amigos y no lo haya hecho. Es que simplemente no tiene una respuesta totalmente válida o que valga totalmente la justificación para mí. Y es que sí, Power desde un comienzo sabía que la sádica y sexy, porque sexy sí es, de Máquima era un demonio muy poderoso. Pero a pesar de que tenía esa información, jamás les dijo nada a Akiya Renji. Ahí es donde viene el punto de la traición, no haberles dicho una mierda a pesar de saber. Y por mantenerse callada, por no decir absolutamente nada, terminamos haciendo que todos tuviesen ese desenlace tan abominable. Con Power muerta dos veces, Aki muerto de la peor manera posible y de la manera más triste. Y Renji absolutamente solo en el olvido y a punto de pegarse el suicidio tremendo. Que yo creo que debe ser un coñazo el querer suicidarte, matarte y el ser un inmortal. Porque al final, por más que intentes matarte, no eres capaz, vas a seguir vivo de alguna forma. Por simplemente el hecho de ser inmortal. Entonces, en el video de hoy, analizaremos desde qué momento Power supo que Máquima era un demonio y el por qué nunca se los dijo a sus queridos amigos. Entonces, ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video, quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo, para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, el primer tema que vamos a tocar es ¿Cuándo Power lo supo? Mira, después de hacer un análisis completo a la primera parte de Chainsaw Man y buscar hasta lo que no tenía nombre, he podido llegar a la siguiente conclusión. Y es que lo más probable fuese que Power, desde que fue asignada con Denji, ya sabía la verdadera identidad de Máquima. Y ya los estoy escuchando diciendo, ¿Ahora de dónde culo se sacó este men esta teoría? Amigo, ¿Qué poca fe tienen ustedes hacia mí? ¿Cuándo yo les he mentido? Hasta el momento, ni una sola vez les he mentido ni dicho nada que no sea cierto o por lo menos que justifiquen el video que sea una teoría. Así que, arriba, arriba esos ánimos hacia mí, pedazos de crédulo. Bueno, para que se entienden de toda la movida, les mostraré el cómo llegué a esta afirmación. Que no, no fue con falopa, ni ningún poro, ni absolutamente nada. Todo fue en total cordura. Lo primero que vamos a hacer será irnos hasta el comienzo de la historia. Cuando Power les asignan a Denji como su nuevo compañero de casa. E inmediatamente los colocan a buscar y matar demonios. Esto sí es un trabajo de primera. No necesitas esperadas al siguiente día o a la semana para que te vayan dando la instrucción. Nada, nada de eso. Ni siquiera le dicen dónde los pueden encontrar. Simplemente vayan y búsquenlo como se les dé la gana. Y bueno, es que nuestros compañeros debían apresurarse para que así pudieran demostrar su valía y utilidad. Ya que de no hacerlo y ser considerados unos completos inútiles, que ya de por sí lo son, los matarían y los echarían al basurero. Así, por pedacitos y listo. Para el basurero que los recojan para el día siguiente. Sin más. Entonces nuestro dúo dinámico empieza la búsqueda y la búsqueda sin cesar. Pero la mala suerte los acompaña. Y ni una mierda de demonios se aparece. Lo que hace que haya una baja de moral en el equipo. Y empiecen a echarse la culpa los unos a los otros, las peleitas, entre un poquito de cosas más. Que si te pones a pensarlo desde el punto de un equipo estarían como estrechando mucho más los lazos. Al punto de que si a alguno se le pira la pinza, termina matando al otro. Pero estamos estrenando los mejores lazos posibles entre nuestros nuevos compañeros. Que no es una poseída medio demonio, pero bueno. Pero ocurre algo. Power ha detectado el olor de la sangre de un demonio. Y sale piradísima en su búsqueda. Y al poco tiempo, ¡pum! Mata al demonio mientras suelta la risa de un esquizofrénico de etapa terminal. Bárbaro, muchachos, bárbaro. La sello que hace de Power, una brutalidad de trabajo que se hizo. Yo creo que es el mejor sello que vi en toda la temporada de Shinzo Man. Una bestialidad esa mujer, me encanta la voz de Power. Y ahora comenzamos con lo bueno. ¿Cómo hizo Power para hallar al demonio? Para dar respuesta a esto, tenemos que saber que Power es el demonio de la sangre. Por lo que es de buenos entendedores e inteligentes saber que se especializa en la sangre. El nombre no lo tiene de lujo, por favor. Si dice que es el demonio de la sangre, pues por lo menos tiene que saber todo acerca de la sangre. No puede ser simplemente algo que lo tengan ahí de lujo y ya. Con esta pequeña escena, me pude percatar que además de que Power podía manipular su sangre y la forma esta como se le daba la gana, también podía oler y diferenciar el aroma de los seres vivos dependiendo de su tipo de sangre. O sea, es capaz de saber cuando la sangre que huele o percibe es de un humano, un animal o un demonio. Esto es una habilidad muy útil para el que no lo sepa. Porque hay hasta muchos demonios que se parecen a humanos o pueden pasar como humanos, como le pasaría en el caso de Máquima o en el caso de Nayuta actualmente o el de Kiga o también el del demonio de la guerra Yoru que parecen humanos pero no lo son. Entonces, el tener esta habilidad funciona bastante bien para reconocer quién es y quién no es un demonio, como en el caso de Máquima en este caso, que se supone que ella es un demonio pero tiene la apariencia de un ser humano. Y es que, pensémoslos muy bien, Power y Denji se encontraban sobre un edificio sin vista hacia ningún lado, por lo que se supone que no sabían, o por lo menos no debían saber, la ubicación de absolutamente nadie. Pero entonces, ¿cómo Power pudo saber que la sangre que estaba olfateando era de un demonio? Pues muy simple, ella puede diferenciar la sangre de los seres vivos y saber de quién se trata solo por su aroma. Por eso es que a pesar de todos los humanos fastidiosos que se encontraban a su alrededor, ella pudo saber la ubicación exacta del demonio sin confundirse, una total crack, por favor. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, teniendo esto en cuenta, podríamos suponer, suponer por favor, que cuando Power se encontró por primera vez con Máquima, pudo percibir el aroma de su sangre y saber inmediatamente que se trataba de un demonio. También tengamos muy en cuenta lo que vimos en los capítulos del demonio de la oscuridad. Sí, ese capítulo donde Power quedó traumatizada. Pero bueno, por lo menos nos dejó como resultado unas cuantas muestras del mejor ship de todo Jin Tzu Man. El Power por Dengi, papá. El Power por Dengi. Uff, ¿qué conoce a Máquima? ¿A quién conoce a Rezen? No, 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 no. Power por Dengi. Aunque la serie esté totalmente confabulada para mostrar lo contrario. ¿Cuáles fueron los primeros menores que tocó Dengi? Los de Power, papá. Ese es el pinche destino. Nadie puede decir que es diferente. En algún momento de la segunda pata aparecerá y ¡boom! Se casarán y infinito y más allá. Nayuta, a un lado como la hija, Rezen no ha aparecido. ¿Cómo es que se llama la loca esta que tenía de la guerra? Ni me acuerdo, pero es que tampoco es importante. Entonces, Power por Dengi. Bueno, bueno, bueno. Continuamos, continuamos porque se nos va, se nos va. En esos capítulos, mientras todos se hallaban en el infierno, pudimos presenciar que todos los demonios son capaces de detectar cuando otro demonio mucho más fuerte y peligroso se acerca a ellos. Y es que eso se puede ver muy reflejado en las caras de miedo y cagados que estaban todos. Hasta pidieron un suicidio forzado. Entonces, tomemos el hecho de que Máquima es también un demonio extremadamente poderoso, peligroso y chetado. Tanto que se hubiera podido cargar al demonio de la oscuridad si no lo hubieran bufeado tanto en el infierno. O sea, es que ese cabrón ahí nadie lo detiene. Cuando Máquima se enteró que el de la oscuridad tenía más hacks instalados que ella, ahí sí se cagó, ahí ya perdió las ganas de pelear y pidió a que la sacaran rapidito de ahí. Ahí sí ya no me dieron ganas de luchar ni nada, no. Ahí sí se cagó totalmente. Por lo que al estar entonces bastante parejo con él, Power debería poder sentir su presencia como demonio desde el momento uno en que se encontró con ella. O sea, si todos fueron capaces de ver y sentir cuando éste llegó, es también muy fácil entender que esto también debería haber funcionado de esa manera con Máquima, ya que estaba a un nivel más o menos similar que él. Por lo que vuelvo al punto anterior. Power ya sabía desde un comienzo que Máquima era un demonio. Eso también le explicaría el por qué le tenía tanto miedo y la obedecía tan respetuosamente en todo lo que le decía y ordenada. Y es que tengamos en cuenta que Power no es alguien que lo es, que a cualquiera haga caso, se comporte de una manera tan respetuosa, pero con Máquima frente a Máquima era otra cosa muy distinta. Y es que ya vamos a hablar de ese temita de por qué precisamente a Máquima y no a nadie más. ¿Saben? Ahora, pensándolo bien, Power solo se ha puesto nerviosa y asustada con dos individuos, que precisamente son la Sugar Mami de Máquima y en la oscuridad sin pantalones. De resto, ella nunca, pero nunca le ha tenido miedo a absolutamente nadie. Ni siquiera a los Devil Hunters más poderosos como sería el anciano sabroso Kishibe o cuando tuvo que enfrentarse contra la lesbiana viola demonios de Quan Chi. Que a pesar que sabía que ni en 10 millones de años les ganaba con su forma actual, aún así no dio el brazo a torcer y los enfrentó. No me importa si me vuelven pedacitos y me arrojan el cesto de la basura, no. Yo me desenfrento. Pero entonces, ¿por qué contra el demonio de la oscuridad y con Máquima si estaba cagada del susto? Lo único que se me ocurre es porque ambos son dos demonios super hiper engachetados que podían matarla solo con echarse un pedo. Entonces, ahí sí Power tendría toda la justificación de andar como un deudador del gota a gota, cagado del susto en todo momento. Imagínate que lo último que veas en tu vida sea que el maldito pedo que se tiraron y que te mató venía con un caldo. Ahí sí, yo hasta me pondría escalofríos. Imagínate la pena de muerte que tuve. Eso sería un final mucho más triste que el que tuvo caschico y vergonzoso y hasta humillante. Que un pinche pedo venga y te asesine y que encima te caiga la puta cara. Eso sería lo más terrible del mundo. Ahí sí le doy a Power toda la justificación de que se pusiese super nerviosa en todo momento. Que estuviera cagada del susto. Que mejor dicho, no pudiera bañarse ni siquiera sola. Pensando en que iba a tener semejante humillación de muerte, cualquiera lo haría. Pero de resto, por otro lado, no tiene ni son ni nada. O sea, no tiene absolutamente nada de justificación, no tiene nada. ¿Por qué tenerle miedo a ellos y no tenerle miedo a los otros que también te pueden asesinar? No, no, no viene sentido para mí. Y ahora sí, vamos con la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué, si Power sabía, jamás le dijo nada a Denji y a Aki? Entiendo que en un comienzo fuera porque no se llevó aún bien. Pero, ¿y después? Cuando se volvieron casi una familia, ¿por qué no dijo nada? Aún sabiendo que Denji estaba enamorado de Machima y que podía significar un peligro para él. Y bueno muchachos, aunque no lo crean, esto tiene una respuesta muy sencilla pero muy coherente. La razón por la que se mantuvo en silencio era porque Machima la mantenía amenazada. De que si por algún motivo ella hablaba o le decía esto a alguien, ella la mataría. Es una situación muy similar a la de Bim, el chico tiburón. Donde este a pesar de poseer mucha información del motosierra, tenía prohibido decirla. Ya que de hacerlo sería comida para peces. Y tal y como vimos en aquel momento, el miedo de Bim era mucho mayor al respeto que él sentía por el motosierra. Por lo que al final no reveló nada muy importante para la trama. Entonces, volviendo con Power, ella apreciaba mucho su actual vida y no quería perderla. Y a ver, es que Power no es tonta. Ella sabía que sí, si moría, ella renacería de nuevo. Pero ya no sería la misma. Sí, su cuerpo, su yo como demonio seguiría vivo. Pero su yo como personalidad ya estaría muerto. O sea, es como una forma de morir. O sea, que ella no terminaría recordando absolutamente nada. Ni siquiera las cosas nuevas que había aprendido sobre el valor de la vida. Por eso es que siempre superponía su supervivencia ante la de los demás. Al punto de que si su vida corría algún riesgo, ella usaría el método necesario para salir del apuro. Ya fuese huyendo, como lo hizo con Jimeno. Que la terminó abandonándola, muy cobarde y desgraciada. O mintiendo y traicionando. Por lo que si el hablar ponía en riesgo su vida, era obvio que no lo iba a hacer. O por lo menos no arriesgaría nada por alguien que no fuese valioso para ella. Ya que como pudimos hacer presencia en el final de la primera parte. Cuando Power estaba a punto de hacer la traición y estafa del siglo con Pochitin Denji. Ya que la muy desgraciada, estuvo a punto de venderlos con Magima. Pero terminó eligiendo por no hacerlo. Esto debido a que en ese momento, Power comprendió lo importante que Denji era para ella. Y es que no era para menos. Él era el único ser vivo en el planeta que le mostró que su vida era importante para alguien más. O sea, la vida de Power. Al punto de extrañarla tanto después de su muerte como para no querer seguir viviendo sin ella. Y es que amigo, cualquiera, absolutamente cualquiera en esa situación hubiera pensado exacto lo mismo. Si a mí me quitaría una waifu semejante a Power. Yo también estaría pensando en el término de no poder vivir más o no querer vivir más con mi vida. Yo para qué quiero vivir en un mundo donde no se encuentra semejante mujerón como Power. Tiene todo el sentido del mundo. Piénselo desde este punto de vista y tiene todo el sentido del mundo. Y a ver, esta revelación fue suficiente para Power para sacrificar su vida por la suya. Y ojito, ojito, ojito. Pero esto solo fue hasta que ocurrió ese momento. De resto, antes de eso, Power no le hubiera dado su vida a absolutamente nadie. Y es por eso que no había dicho nada sobre que Machima era un maldito demonio. Además, algo para agregar y solidificar un poco más estos argumentos sería la pelea de Power y Machima. Donde mi chica de los cuernitos no se sorprende de que Machima pueda usar poderes. Y mucho menos de que sea un demonio. Para nada, no se sorprendió para nada como si no lo hubiera sabido. Como si ya no lo hubiera sabido desde hace mucho tiempo. Antes, cuando la comienza a atacar, empieza a decir que ella es la más poderosa y que Machima no es nadie. Tuvo tanta confianza y tanto poder que le terminó diciendo a Machima que era una basura inservible y que no le llegaba a los talones. ¿Qué tal la confianzuda de Power cuando le dan un poquito de poder? Con razón, cuando comenzó el arco de RC, no querían dejarle que esta lo tuviera. Porque lo contrario, se carga a media seguridad pública sin decir nada. Bueno, bueno, continuando. Con estas palabras, nos debe quedar algo más que claro. Y es que Power siempre supo que la loca de Machima era un demonio. Y que podía usar habilidades y poderes dignos de un ser super, hiper, mega poderoso y chetado. Y puede, si solo puede que hasta de pronto, también hubiese sabido que era el demonio del control. No sé yo, pero yo sé que Power sabía más de lo que aparentaba. Y puede que también hubiera sabido eso. O sea, Power se sabía toda la historia de Chainsaw Man desde que comenzó la serie. ¡Qué brutalidad, por favor! Y bueno, hasta aquí voy dejando el video de hoy sobre cómo Power traicionó a Denji. Si les ha gustado el video, déjenme su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cada vez que yo suba un video nuevo que es casi diario. También pueden dejarme un comentario aquí abajo sobre qué les ha parecido el video. ¿Piensan ustedes que Power traicionó de semejante forma tan baja y vil a Denji? Y bueno, ahora sí, sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!